Esta edición de Eres se puso explosiva con el poder tapativo. Yo soy María León. Yo soy José Rón y no se pueden perder esta gran entrevista aquí en Eres. Bueno, ella era hace muchos años novia de un amigo, de un compañero del grupo en el que yo estaba ahí bailando y cantando. Exacto. Y yo también me tocó ser su bailarina en aquel entonces. Yo tenía como 15 años, estábamos muy chiquitos. Sí, sí, sí. Y era súper bonito porque al final, ahora sí que a Riero somos y en el camino andamos, ¿no? Así es. Nos conocemos buscando un sueño dentro del arte, dentro del baile, dentro de la música, la actuación. Y luego María fue, cantó el tema principal de una novela que yo hice junto con Livia, también estuvo ahí bien padre. Una canción divina. Ah, la de ¿a dónde va nuestro amor? Exacto, esa canción me encanta. Qué padre, todos los reencuentros bonitos hemos tenido. Es hermosa esa canción. Y este que es el último, pues está más padre, no se lo pueden perder. Chequen, chequen, chequen las fotos, están brutales, ¿eh? Muy padres. Mucho tequila. Exactamente. Y mucho mariachi. Y mucho alcohol. Y mucho chivas. Y mucha mujer bonita. ¿Te gusta el fútbol, paisa? Me encanta, pero ¿qué crees? Tú eres Atlas. Yo soy Atlas. Sí, hombre. Pero bueno, hay buen fútbol en nuestra tierra, porque estamos discutiéndonos entre dos grandes equipos. Mira, yo tengo mucha familia roginera, así que me da gusto que hayan ganado dos campeonatos. Dos campeonatos. Después de muchísimo tiempo que no ganaba nada. Exactamente. Van por buen camino, ya casi nos alcanzan. Y su estadio está muy bonito. Y su estadio está muy bonito, lo tengo que aceptar. Poder tapatío. Claro que sí. Ay, pues estoy muy emocionada, porque acabo de sacar un álbum nuevo, Paisanito, donde pues tiene este nombre de alquimia, porque me parece que en esta época tan dura que hemos pasado de pandemia, de pronto nos convertimos en alquimistas de la vida, ¿no? Así como... Es el de duetos, ¿no? Exactamente. Transformaban los metales en oro. Nosotros aprendimos a transformar todo lo negativo en oportunidad, ¿no? El dolor en empatía, el encierro y el ocio en creatividad, cuántas cosas nuevas nos surgieron dentro del encierro. Y una de esas cosas ha sido este disco. Y tengo... Es un disco de cumbias donde me aventuré a hacer un estilo que a lo mejor nunca había cantado, y regional también, pero que son parte de mis raíces, ¿no? O sea, yo de chiquita, lo primero que canté en mi vida fue mariachi en un restaurante. ¡Guau! Y de parte de mi otra familia, pues, bailábamos cumbias y cantábamos cumbias en familias de wasabi. O sea, teníamos como esta dualidad súper tapatía y súper sinaloense. Entonces, eran los momentos más alegres de mi vida. Y cuando estaba tan triste en pandemia, dije, necesito traer esto a mi música, ¿no? Mis raíces, la nostalgia de los momentos de felicidad. Y me atreví a hacer este disco. Y luego empezamos a subir un chorro de artistas. Y hoy en día decir que tengo un disco de música original con personalidades como Gloria Tebi, Yuri, Rubén Albarrán de Café Tacuba, La Bruja Tezcoco, La Josa, Bronco, Matiz, Raimis, Leónel García. Este... Pues para mí es una locura y un honor, ¿no? Fíjate, comparto el gusto y el amor por la música, por los perros, en el fútbol, ¿no? Aquí como que se fue por otro lado, se descarrinó. A mí me encantaría hacer algo con la música porque la música es de los amores de mi vida. La gente que me conoce sabe que es de mis grandes pasiones. La vida me llevó por la actuación, pero ahora estoy retomando también esta parte. Y pues imagínate, hacer algo en el futuro con mi querida Paisa sería increíble. Yo ahí en la batería y que ella cante, o acá con un cóctel, con la banda, o un show, no sé. Sería padrísimo, sería un sueño. Hagamos algo. Hagamos algo, Paisita. Volvamos a la realidad, si es un sueño. Para mí también, colaborar contigo sería un sueño. Paisita, gracias. Te quiero. Que se haga realidad. Sí, ya. Vamos a hacerlo realidad. Está detratado, está grabado, ya nos chileamos. Sí, sí, sí. Sería algo muy bonito, un gran regalo. Ya quiero que vean la serie. Es una historia fascinante. Escucho el nombre de Cristo Beltrán y me emociono porque ha sido un gran proyecto, un gran aprendizaje. Y ya quiero que conozcan todo lo que hemos hecho. Es una historia de mucha calidad. El elenco es maravilloso. Y también es un producto distinto a lo que la gente me conoce o lo que me ha visto en la televisión. Es una serie 100%. El personaje también nada que ver con lo que me han visto en la televisión. Y estoy fascinado con la historia, con el personaje. Paisita, tienes que ver La Mujer del Diablo, que se va a estrenar por un mix. Me muevo de años. Para que veas esta otra versión de tu paisa, José. Que la familia es el pilar más importante. Ese es el mayor aprendizaje. Hay que recordar de dónde venimos, quiénes somos, porque en el camino te puedes perder muy fácil. Y si no tienes claro qué quieres o a dónde quieres llegar, créeme que la carrera te puede también llevar hacia abajo. Entonces, para mí lo más importante ha sido la familia, mis raíces, recordar lo difícil que ha sido para mí, el sacrificio, el echarle ganas. Y eso me tiene también aquí en este lugar, pero para mí ha sido clave la familia y el amor a Dios. ¿Tú, Paisita? ¿Tú, Paisita? Para mí, mira, yo creo que si algo he aprendido es no todo lo que quieras que pase va a pasar, pero lo que suceda siempre va a ser mejor que lo que tú querías que pasara. Y está bien cañón entenderlo al principio, porque cuando algo no sale como quieres siempre cuestionas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esto a mí? Pero el tiempo siempre y cuando tú seas bueno, bello y verdadero, seas justo, trabajes por lo que quieras, siempre va a tener la recompensa del por qué. Y ya después vas a entender y vas a decir, claro, por eso esto viene del día. No por qué, sino para qué. Exactamente. Y otra de las frases que han marcado mi vida es, vinimos por las historias. Lo peor que puede pasar es una buena historia o una buena canción. Entonces, cada momento de la vida tenemos que disfrutarlo, porque siempre estamos esperando a que decimos, ay, cuando pase esto, voy a ser feliz. Ah, cuando logre esto, voy a ser feliz. Inclusive en los momentos más tristes y complicados, encontrémosle la razón de ser, la razón de existir, de por qué me están pasando y saquemos ventaja, ¿no? De las dificultades hagamos oportunidad. El hombre propone y Dios dispone. Exactamente. Bueno, en el futuro más próximo creo que voy a ir a echarme unos chilaquiles, porque tengo hambre. Unas tartas ahogadas, un recalento en su jugo. No, empiezan, tú si quieres, espérense. Mira, no me gusta pensar a futuro, porque para mí siempre lo más importante es estar en el presente, es enfocarme en esto. Siento que si pienso tantos años, me pierdo. Entonces, para mí el futuro es preparar todo en el presente y saber qué quiero o a dónde quiero llegar. Para mí es importantísima la música. Eso lo tengo clarísimo y siempre he dicho que me encantaría que si ahorita la actuación está acá y la música está acá, quiero acortar esa distancia y por qué no que la música sobrepase la actuación, porque me encanta la música. Entonces, tengo que trabajar, tengo que seguir echándole muchas ganas. No es con una varita mágica y va a suceder, así que hay que darle porque la gente también me conoce como actor y es como complicado hacer que, ¿a poco José tiene su banda y toca? Entonces, hay que darle y nada, o sea, más próximo, el próximo año pues estaré también en La Desalmada 2. Ya por ahí lo mencionaron, lo sacaron y pues ahí voy a estar también, ¿no? No sabía que te gustaba tanto, tanto la música. Cabrón, paisajes de mis amores, así de... Qué padre, puso. Sí, sí, sí. ¿Hagamos algo? Yo me sumo. Está aquí grabado, ¿eh? A veces para mucha gente le parece complicado que alguien pueda tener más de un talento o que alguien pueda dedicar más tiempo a varias cosas, ¿no? A mí me costó también mucho trabajo, yo estudié la actuación desde súper chiquita y también me costó mucho trabajo generarme esa credibilidad dentro del teatro, hice una película, hice una serie, ¿no? Pero justo son pasiones que no abandonas nunca, ¿no? Entonces, para mí, aunque ahora también está mi disco, estoy haciendo la gira de Alquimia Tour, tengo algunas fechas que estaré luego compartiendo en mis redes sociales, también para mí es muy importante no descuidar algo que adoro, que es el teatro musical, por ejemplo, ¿no? Y justo viene un proyecto también bien padre para el año que entra, a finales de este año, el año que entra, que va a ser un reto también para mí. Igual, nada está hecho hasta que se hace, ¿no? O sea, el futuro es súper impredecible, pero poner tu intención en que algo va a pasar, creo que te genera un sentido de inmortalidad, de decir, tengo una razón por la cual me voy a levantar mañana, y es para cumplir mi sueño musical o para seguir dejando huellitas dentro de la actuación. Sí, padre. Entonces, qué padre, qué padre, paisaje. ¿Tú quién eres, paisaje? ¿Yo quién soy? Pues mira, soy disciplinada, soy una mujer perseverante, soy una mujer luchona, soy empática, soy amante y defensora de la justicia, soy muy enamoradiza, soy a veces muy tierna y a veces muy enojona. Y esta otra parte que no me gusta, pero que también es parte de lo que soy, y lo he aprendido a amar, ¿no? En este último momento. Tu lado oscuro. Mi sargento, mi lado sargentoso, soy guarra, soy alburera, soy muy pensada, soy borrachona, me gusta mucho el mezcal, a veces de más, la verdad. Soy súper dura conmigo misma, y a veces también tiendo a ser muy dura con la gente que me rodea. Trato de ser justa siempre en ese aspecto, pero soy perfeccionista a un grado enfermizo, y soy súper, súper leal a la gente que me quiere, a la gente que quiero. Soy apasionadísima, y soy muy torpe. Tengo memoria teflón, aparte. Distraída. Soy distraída, soy despistada. No, eso se dijo para que, torpe no, distraída, puede ser distraída. Sí soy torpesona, porque, y aparte, soy esta persona que atrae la energía de Murphy. Soy hija de Murphy. Entonces, si se cae algo, me va a caer a mí. Si pasa algo, me va a pasar a mí. Y lo abrazo, ¿no? Porque me ha generado muchas historias. Por eso mi lema es, vinimos por las historias, porque no hay que justificar que todo me pase. Y bueno, pues esa soy yo. Fíjate que, nos parecemos, Paisita, porque yo estaba pensando cómo soy, y, ¿También eres guarro? Sí, claro, guarro, pero mira, yo soy, me considero muy apasionado, muy perfeccionista, me exijo demasiado, creo que es un pedo de ahí que tengo muy cañón, porque siempre quiero más, o hago una escena, o hago lo que sea, y me critico, y lo pude haber hecho mejor, o debí de haber hecho esto, pero bueno, así soy, es mi esencia, soy un luchón, soy un soñador, me encanta ayudar a los perritos, creo que esa es una de mis misiones aquí en la vida, uno de mis sueños es poner un refugio, y como todo en la vida, como dice María, pues todos tenemos también un lado oscuro, ¿no? una parte, pues no negativa, pues, pero que contrasta con esas virtudes, y, ¿qué puede ser? no sé, para mí ser perfeccionista, es algo negativo, porque, porque siempre está aquí, y me mete cosas en la cabeza, soy explosivo, tengo también un carácter fuerte, ¿tienes que me dio? este, sí, puedo ser impaciente, también a veces, ¿qué más? no sé, no sé, ¿también eres borrachón? sí, me encanta, me encanta la fía, y yo ya sí, balconeando, oye, ya, obviamente ya le he bajado bastante, claro, es que la chamba también no te da, no, ya me has 40 años, paisa, ¿tienes 40 años, pero te ves de mi edad? sí, antes sí, el cuerpo no nos da, no, tengo 36 a mucha hora, pero qué padre, mi paisa, mira, yo le entro cuando hagas tu proyecto de refugio de perritos, porque yo soy la señora de los perros, o sea, no he tenido hijos, no me he pensado, ya ven que nos parecemos mucho, pero, pues tengo perritos, ¿verdad? y soy la que le cuida a los perros a todos mis amigos, este, yo le entro, ¿eh? bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir por unos mezcales y unos tequila, y ponernos al corriente, y yo mezcal, y ponernos al corriente de tantos años que no, realmente, es la, o sea, ahorita en cámara, en frente de ustedes, es la primera vez que tú y yo tenemos una conversación más llevadera, que solamente el, hola, ¿cómo estás? oye, qué chido, nos conocemos, ¿te acuerdas? así, y ya, ¿no? sí, o redes, o redes, pero ahorita es, ¿haz de cuenta que estamos reencontrándonos ahorita después de 15 años? bueno, y todo gracias a Eres, exactamente, gracias por este reencuentro, o sea, ¿cuánta química tienen? como si hubieran hecho un montón de novelas, yo digo, es que la vida es una novela, pero sí, no se pierdan las fotos, la entrevista, no se la pueden perder, les va a encantar, exacto, y y y y y y y y